¡Gracias! La mujer ahí te es mi vida, te pegó la tazana. A mí me dio miña de esposa y, miña de esposa y miña de esposa y miña de esposa. A mí me dio miña de esposa y miña de esposa y miña de esposa y miña de esposa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!